Define el periodismo como su forma de vida y el medio para ayudar a que su país cambie. Hoy en Perrelatán conversamos con Luis Eduardo Leal, un joven periodista venezolano que junto a otros compañeros acaba de inaugurar El Cooperante, un periódico digital contrario a la política de su presidente Nicolás Maduro. Conectamos con él desde la redacción en Caracas. Pedro, bienvenido a Perrelatán. Antes que nada, ¿cómo amaneció Venezuela? Pues todo bien, con muchas noticias, muchísimas. Estos días han sido muy fuertes aquí. Tenemos 60 personas en huelga de hambre. Leopoldo López y Daniel Ceballos cada vez más deteriorados de salud. Tenemos un presidente que es demasiado mediático y un gobierno que está poniendo pañitos calientes en todas partes. Un clima movidito para las noticias, entonces. Sí. Es muy movido. Aquí preguntaban los muchachos en la redacción ayer que cómo será el periodismo en otros países, donde los gobiernos son menos mediáticos, donde no hay problemas económicos, donde no hay corrupción. La verdad es que aquí no sabemos lo que es no tener noticias. Escasea todo, todo, las medicinas, la comida, pero las malas noticias no paran. Pues antes de que surja algún notición y tengas que marcharte, entremos en materia. Tú eres muy joven, pero ya has trabajado en varios medios importantes de tu país. Te iniciaste en uno llamado Sexto Poder, que ha tenido muchos problemas con el gobierno actual. Efectivamente. Te cuento. Sexto Poder creo que ya lo conoces. Ha sido uno de los medios más pequeños y más mediáticos aquí por toda la situación de su editor. Yo estuve hasta hace dos años ahí, cuando fue el segundo cierre. Hubo un primer cierre, que fue cuando yo estaba llegando, donde hubo una violación a la libertad de expresión. Se publicó un artículo bastante polémico, donde ponía a las jefas de los poderes públicos venezolanos como unas cabareteras, que titularon algo así como las mujeres del poder. Yo la verdad no tengo mayores detalles de eso, porque todavía no estaba. Llegué justo después de esa reapertura. Estuvimos un periodo, digamos, estable de tiempo, casi dos años ahí, y comenzaron a haber problemas por investigaciones en contra del editor, que creo desconocerlo, es Leocenis García, por presunta legitimación de capitales. Ahí la verdad ha habido más política que justicia, porque parece, en mi opinión, ha sido un tonto útil. Cuando lo necesitan, lo sacan de la cárcel y él le pone el periódico a disposición del gobierno, que es un periódico totalmente distinto al cuando estuvimos ahí. Era un periódico opositor netamente. De hecho, era un problema para que la gente del gobierno nos declarara. Prácticamente estábamos vetados por las fuentes oficiales. Resulta que cuando ese último cierre por la investigación que comienza de legitimación de capitales, reabre el periódico y es un medio oficioso. Hasta hace escaso un mes que lo vuelven a cerrar porque retoman la investigación. Parece que de nada le sirvió haber sido tan amigable con el gobierno. Bueno, después de eso, yo estuve en el bloque de armas, pero eso sí fue una pasantía muy rápida, de seis meses. No tengo nada de verdad que quejarme. Ahí está el periódico 2001, que es uno de los pocos independientes que queda aquí. Pero me vine porque arrancó El Cooperante, que es un proyecto nuevecito. Tiene apenas un mes al aire. Háblanos un poco acerca de este periódico donde te estrenas como director. Claro, fíjate, El Cooperante tiene dos años corriendo ya, aunque apenas tenemos un mes al aire. Porque desde que yo estaba en Sexto Poder teníamos la iniciativa de fundar una página web donde no tuviéramos limitaciones a los intereses de un editor. Aquí o te casas con la oposición del todo o te casas con el gobierno. No hay medias tintas. Todos estos que dicen ser la tercera vía y no sé qué, eso es falso. Aquí la verdad, o eres muy amigo del gobierno o eres muy amigo de la oposición. Y la polarización nos ha obligado a que la electoría se segmente en función de eso. Y esta polarización solo trae cosas negativas, porque cada día son más las denuncias de agresiones hacia periodistas de un lado o de otro. Nosotros lamentamos muchísimo que sean los editores, los periodistas, la noticia. Lo lamentamos enormemente. Ahorita, recientemente, ha habido un gran escándalo contra de tres editores de los que más se han identificado con la oposición, Miguel Enrique Otero, Alberto Federico Raveli y Teodoro Pecov, por replicar una información que sacó un medio internacional. Aquí la verdad, son cada vez menos los valientes que se atreven a publicar cosas en contra del gobierno. Te puedo contar con los dedos de mis manos los periodistas que dan tu vaso en contra del gobierno porque temen que cualquiera les pide una investigación y saben que no hay posibilidad alguna de que se le gane aquí una demanda al gobierno nacional. Son escasísimos. Sigue por ahí Sebastián Averráez, que dirige el semanario Quinto Día, Ravel, por supuesto, con su confrontación, el mismo Miguel Enrique, Teodoro, que ha tenido que reinventarse mil veces con tal cual para no dejar de dar la pelea. Ellos eran un diario, tuvieron que salir y ahorita están como semanarios porque el gobierno los asfixia. Aquí no solamente está el tema de que te compran los medios porque los editores se ven obligados a vender. Aquí no les dan papel a los periódicos. Si tú te paras en un kiosco, da lástima ver lo que ha quedado de los medios tradicionales. Hay periódicos que están saliendo, como el Nuevo País, por ejemplo, que es de Rafael Poleo, que está exiliado con ocho páginas. A ese nivel hemos llegado. 2001, yo que estuve ahí, sale con 16 páginas porque les da miedo atreverse a gastar el poco papel que tienen, que los inventarios no pasan de tres meses porque no saben si la corporación Maneiro, que es la gente que aquí maneja el papel, les va a dar más. Aquí los medios, el señor Armando de Armas, que es el fundador del bloque de armas, cuentan sus nietos que en años anteriores tenía inventario para tres años. Ahorita nadie se puede dar el lujo de tener inventario de papel para tres meses porque el gobierno no les permite eso. Aquí el problema es grave. Entonces tienes la otra cara de la moneda, que es que los medios están muriendo porque no hay inversionistas. La economía está muy deteriorada, no hay quien anuncie. Por ejemplo, aquí tú vas a un concesionario de vehículos y no hay ni un carro. Entonces, ¿para qué los concesionarios van a anunciar un modelo nuevo si sencillamente no los están sacando? Y con un panorama tan preocupante como el que dices, entonces, ¿por qué decides iniciar el cooperante? Bueno, nosotros no nos negamos a tirar la toalla, porque yo quiero vivir aquí en Venezuela, yo tengo aquí mi familia, yo quiero forjar mi futuro aquí. Creemos. La verdad es que nosotros primero no entendemos cómo el gobierno sigue ahí con un déficit fiscal tan importante. Tú sales a la calle aquí en Caracas y más en el interior del país y son enormes colas de gente por una pastilla o por un paquete de pañales desechables o por una lata de leche para bebés. No entendemos cómo no pasa nada, pero creemos que aquí debe abrirse los caminos para una transición. Eso yo creo que soy muy optimista, pero oye, la verdad es que así como vamos no avanza ningún país y mucho menos pues ningún gobierno. Ellos siguen con sus medidas extremas. La verdad es que te voy a ser muy sincero, nos toca invertir aquí porque no tenemos ni siquiera cómo comprar pasajes para salir de vacaciones, mucho menos de irnos. Aquí el muro cada vez está más alto, aquí nos quitan los cupos electrónicos que eran una miserableza con lo que no podías comprar más que un teléfono celular. Un pasaje cuesta, no sé, ya creo que hoy ha permanecido como 20 sueldos, no, como que por lo menos 7 sueldos mínimos y no se consiguen porque los venden en dólares. Un solo dólar son como dos días de trabajo para alguien que gane sueldo mínimo. Y cada vez escalando, el gobierno no hace nada en contra de eso. Entonces ante una realidad que te tiene asfixiado no te queda más que bueno, vamos a seguir apostando aquí a ver si dentro de todo lo malo hay algo bueno. ¿Y no te da miedo? Porque el cooperante es un medio opositor. Sí, sí da miedo. Yo tengo familia, yo fui perseguido, no voy a ponerlo como un gran escándalo, pero nos acosaron cuando cerraron sexto poder y ahí fue como la primera, el primer choque con esa realidad, que estaba muy lejos de mí. Sabemos que hay gente que lo sigue, los jefes de la policía y política, los oficiales del SEBIN. A mí no me había tocado esto hasta que cerraron sexto poder, pero bueno, fue una situación muy puntual que yo lo atribuí en su momento al cierre del medio. La verdad es que más allá de eso yo no he tenido ese choque directo con el acoso, pero es una realidad que tenemos aquí. Más allá de miedo a ejercer el periodismo, cada vez uno tiene más temor de estar en la calle como ciudadano, porque la inseguridad está desbordada, el acoso al ciudadano a pie es muy grande. Si no te atracan los choros, te atracan los mismos policías que son más delincuentes que los malandros. Pero más allá de eso, yo estudié para esto y creo que es para lo único que sirvo. Yo no me veo ni vendiendo cupcakes, que aquí se ha puesto muy de moda, ni haciendo trajes de baños. Y también me niego a irme a Miami a limpiar piscinas, como tenemos cientos de miles de casos de venezolanos que les ha tocado emigrar por la difícil situación, a hacer nada en otros países porque no pueden trabajar en lo que son. Aquí tenemos incluso jueces de la República que tenían muy buenos cargos, que vivían muy bien aquí y por acosos de paranes les ha tocado irse a limpiar piscinas a Miami. Yo me niego rotundamente a eso. Yo espero y quiero que el destino del país cambie para que todos podamos progresar en paz, al menos que podamos progresar. Ya veremos si hay paz en conflicto, pero al menos que nos dejen progresar. Desde PR Noticias y yo sé que también de parte de todos los que nos están viendo, deseamos que tú y todos los venezolanos progresen y que lo hagan en paz. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y dedicar unos minutos de tu tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, Emily. Era Pedro Eduardo Leal, un joven periodista venezolano que con entusiasmo y valentía trata de lograr un cambio positivo para su país desde su posición como director del periódico digital El Cooperante. Al inicio de la entrevista dijo que en Venezuela escasea todo, las comidas, las medicinas, menos las malas noticias. Confiamos en que esta situación mejore. Si tienes dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, hazlas con el hashtag PRLATAM y síguenos en arroba PR Noticias. Hasta la próxima.